Obviamente la contingencia va a reflejar en esta encuesta y seguramente se va a reflejar en otra encuesta. Siempre hemos dicho y lo dicen todos los que saben por lo demás y no sacarse los pillos que la encuesta son reflejos del momento, fotos del momento. Y obviamente no es una buena encuesta para el gobierno. Nosotros hemos estado con la Presidenta de la República, confiamos en las medidas que está tomando. De hecho el trabajo de Campo es anterior al informe de Engel, es anterior a la misma presentación de ese informe en sociedad, a los anuncios que ha hecho la Presidencia, a las urgencias que ha firmado. Confiamos en la Presidenta, de hecho ella sabe que nosotros la apoyamos plenamente. Vamos a seguir impulsando todas las decisiones que ella tome para corregir un mal momento que es un reflejo de la contingencia, por cierto. Diputado. Y nosotros esperamos que en la medida que eso se vaya concretando podamos evidentemente mejorar lo que es, obviamente y se lo respondió directamente, llanamente, una mala fotografía y por lo tanto una mala encuesta para nuestro gobierno. Diputado. Mire, con la claridad que yo le respondo, ya no lo hacen otros. Y otros se paran frente a estas cámaras a criticar, a criticar y se quedan calladitos con el Presidente Sebastián Piñera. Y suma y sigue. Entonces yo pediría más objetividad, pues, porque las encuestas también van reflejando sensaciones país. Entonces si somos objetivos y empezamos a ver cómo están evaluadas las coaliciones políticas, las alianzas, los partidos, todo, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y contribuir en objetivizar la situación, no ponerse solo en una trinchera a disparar y evidentemente contribuir a que se implementen soluciones para mejorar la situación en que estamos y yo creo que eso todos lo podemos hacer y obviamente nosotros también lo asumimos como democracia cristiana, nuestra contribución ha hecho. Evidentemente se trata de personas que no están ni siquiera en el ámbito de la mínima dirigencia partidaria, aun cuando, indirectamente, como usted dice, se vinculan con nuestro Presidente. Nosotros tenemos órganos regulares para ellos, no creo que sea un tema de materia de junta, pero si alguien lo transforma en un tema de junta porque tiene los respaldos para ellos, eso es legítimo, es parte de la democracia. Pero mi opinión personal es que nosotros tenemos los organismos respectivos que en el momento que corresponda deben abordar ellos respecto a las personas que corresponden. No creo que sea la Junta Nacional. Si alguien la convocara y quiere transformar esto en un tema de junta donde deberían debatirse otros temas, por cierto, obviamente nosotros estamos dispuestos a debatirlo en esa instancia. No son momentos fáciles para nadie. Y en ese sentido lo que hay que hacer es contribuir a avanzar en la línea adecuada y en ese sentido nos parece muy bien todas las propuestas que ha hecho y seguirá siendo la Presidenta para respaldarla en ello. Y creo que de una u otra forma esa debiera ser la actitud de todos sobre el particular.